sean todos bienvenidos una vez más a este canal faranduleros hoy mira tú sabes que hay noticias picante ya que se fue viral un vídeo de sujeto oro 24 el más tolontón el más guapo el que más rompecabezas señores a sujeto le dieron un botellazo en una discoteca x por el momento no se sabe el nombre de la discoteca donde se encontraba sujeto oro 24 con secreto compartiendo señores vamos a abrir un pequeño paréntesis a mí que secreto está azarado o es que mandan las cosas por secreto porque no entiendo lo de la vía ortiz secreto también estaba junto al lado de abierto y miren aquí también secreto se encontraba con sujeto oro 24 será casualidad o es que secreto está azarado pues seguimos con el tema sujeto oro 24 le dieron un botellazo y ya mucha persona en las redes sociales alegan de que ese botellazo se lo dio la pareja actual de su ex mujer banda fit señores esto ha salido en las redes sociales este rumor de que el pana que le dio el botellazo a sujeto que hasta en momentos no se conocen las razones reales pero ya en las redes sociales están destapando este morbo de que la actual pareja de esta joven banda fit fue que le dio el botellazo a el sujeto vamos a ver las imágenes presten atención cuando el sujeto es abordado un botellazo sujeto se embala corriendo cae al piso presten atención por esto nos mostramos esta fotografía para que ustedes se fijen en el t-shirt que lleva puesto sujeto para que lo identifiquen en el vídeo ya que pasa todo muy rápido y es bien bastante difícil identificar al sujeto presten atención y 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 Gracias por ver el video. Bueno, ahí ustedes acaban de ver, señores, como el sujeto cae al suelo, le dan un botellazo y el sujeto se para corriendo y se va. Déjame tu comentario. Muchos amigos del sujeto están alegando de que pare la violencia. Entonces, está fea la cosa con sujeto. Hay que investigar a profundidad qué fue lo que pasó, qué logró a este pana que le diera un botellazo al sujeto. A lo mejor es un agredido del pasado, no se sabe aún nada. Muchos dicen también que es, vuelvo y reitero, y que es la actual pareja de Panda Fit. Pero lo dudo porque ella dijo en el Sin Censura que fue realizada su versión. Que vamos a hablar ahora de esto. Ella había dicho que estaba soltera y que se va a dedicar a lo suyo nuevamente. Que no tiene ningún tipo de pareja actualmente. Entonces, esto será por riña este botellazo que le den al sujeto o por problemas anteriores. Algo pasó. Hay que esperar que sigan saliendo las noticias para seguir debatiendo esto aquí. Pero yo quiero que tú me dejes tu comentario sobre este botellazo que le acaban de dar al sujeto Oro24 que andaba compartiendo, vuelvo y reitero, con secreto, el famoso biberón. En ese mismo orden, Panda Fit, señores, Panda Fit. Luego de que le realizaran el Sin Censura a los Fokker Music, la joven Panda Fit, señores, hizo este comunicado agradeciendo el apoyo de muchas personas luego de esta dicha entrevista. Dice aquí, gracias a todos por el apoyo y a lo que les encanta la burla y criticar también. Gracias a Santiago por contactarme y darme la oportunidad de contar mi historia y versión de los hechos. Debo admitir que los nervios me arroparon. Un Sin Censura es como tomar las pruebas nacionales por sorpresa. Me volví un 8, lo admito, pero no me arrepiento. Quien me entendió, entendió y no tengo experiencia en comunicación. Nunca había dado alguna entrevista y mucho menos de esta magnitud. Quien me conoce sabe y los que no, los hechos, hablan más que las palabras. Estas fueron las palabras de Ian Panda Fit. Así lleva por nombre en su cuenta de Instagram. Donde ella agradece a Santiago Matías por la entrevista de ella contar su versión de los hechos. Ya que muchos la tildaron de que ella fue la que falló, era mala, un sinnúmero de cosas. Lo cual, ella contó su versión. No sé si tú la creíste sí o no. El caso fue que ella agradeció. Vamos a cerrar con Daddy Yankee en una pequeña entrevista. Donde Daddy Yankee revela que en dado caso de que Ricardo Rosselló no entregue la silla. Van a tener que optar por la segunda opción. ¿Cuál sería la segunda opción? Irse a la constitución. Estas palabras fueron directas de Daddy Yankee. Mediante la manifestación que le hicieron una pequeña entrevista de varios minutos. Presten atención, escuchen todo lo que dice el cangri, Daddy Yankee, el jefe de Puerto Rico. Y será hasta la próxima. Nos vemos. En vivo desde la fortaleza, donde hemos visto que se ha acercado. Límidamente, por decirlo así, el cantante Daddy Yankee está muy lejos del escenario. Donde se ha estado leyendo la constitución de Puerto Rico y el reglamento de la policía. Daddy, una vez más te has hecho sentir, has dicho presente para que el pueblo escuche tu voz. Cuéntame, ¿qué te parece? Porque se habla de que está a la vuelta de la esquina la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, que podría ser cuestión de horas. Sería la solución más saludable, su renuncia inminente. Sin duda alguna es lo que el país necesita para seguir moviéndonos hacia adelante. Existe la posibilidad de que se resista. Y ahorita le hacía la pregunta y usted me ha hablado un poco de entonces poner en función la constitución. ¿Qué le tiene que decir al pueblo de Puerto Rico sobre este punto? Bueno, número uno, la solución que estamos buscando es que su renuncia sea ya, de inmediato. Pero no sé si los rumores son verdades, no sé cuán cierto sea. También la segunda opción, que obviamente no es la que estamos buscando, pero sería ir a la constitución, al proceso de residenciamiento. Pero de verdad sería lo más saludable tener una renuncia inmediata de su parte. Ahorita elogiaba la participación de tantos ciudadanos. No sé si viste alguna transmisión de los cientos de ciclistas que se llegaron aquí en horas de la tarde. Así que el servor del pueblo está llegando. Claro que sí, eso cala profundo. Es histórico lo que está ocurriendo. Como ciudadano tenía que formar parte de esto. Yo vivo aquí en Puerto Rico, tengo viajes al mundo, pero siempre me despido unos finales aquí en mi tierra. Históricamente hablando tenía que estar aquí junto con los niños, los ancianos, los adultos, los tineyes. Está todo el mundo aquí y hay que recalcar algo que nos estamos manifestando de manera pacífica, con inteligencia, con mucha sabiduría y eso es lo que hemos llegado tan lejos. Incluso se están haciendo convocatorias para otras manifestaciones, una para la milla de oro. El mismo René Pérez ha estado ya convocando. Chévere, chévere. Mientras más manifestaciones, tenemos todo el derecho de seguirnos manifestando. A todas las clases artísticas, a Ricky, al Conejo, a René, a Tommy que vi, a Olga, a Guau, que no se me quede nadie. Todos ellos, todos los que, el Guayna también que lo vi por ahí, Moruco, J. Poseca, todos marchando en una sola dirección. Y es, esperemos que escuchar la renuncia del gobernador. Un llamado directo al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a través de Envimo, que estamos aquí en el nuevo día y primera hora. Bueno, que lo más aduado sería que renunciara a su cargo, inminentemente ya. Obviamente, no sé, como dije anteriormente, no sé si los números son ciertos o no. Sería un segundo plano ir a la constitución, el residenciamiento. Pero, si no es así, pues lo que queremos todo el pueblo es que se haya. Es lo más adorable para todos y que, en realidad, es una decisión que, inclusive, para el mismo gobernador, le va a traer paz y salud mental. No hay necesidad de que tenga ese cargo encima, ni que sus hijos estén pasando por eso, nada. ¿No entiendes? Vamos a darle paz a nuevos líderes para que el país siga marchando de forma inteligente, que el país se siga unificando. Que esto, que si es renuncia, y es verdad, que esto nos ayude a nosotros como pueblo a abrirnos más para ver un mejor Puerto Rico. Que esta sea una oportunidad de crecimiento para todos nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.